Muy bienvenidos a la cocina del ruso holandés en Bogotá, Colombia. Hoy es el 24 de diciembre y no hay mejor forma de celebrarlo comiendo natilla. Ya he comido bastante natilla y buñuelos, pero esto va a ser la primera vez yo cocinando sin ayuda de nadie. Compré natilla de la buñuela sabor maracuyá. En la tienda habían cuatro sabores. Tradicional, maracuyá, arequipa y coco. Como a mí me gusta más agridulce, compré la de maracuyá. Esa abuela sí se ve bien. Sugar mommy. Me costó $4,300. Es $1.50. Dollar Fitty. Además de eso necesitamos leche. Acá tengo un maxilitro que nos rinde. Leche en bolsa es algo típico de Latinoamérica. También en Rusia se vende leche en bolsa. En Holanda, no, no, no. En botella o en cajas de Tetra Pak. Solamente hay cuatro pasos. No se ve tan difícil. Vamos a intentarlo. Abrimos la cajita. Y hay una bolsa con la mezcla. Me cambié el suéter por la camisa porque tenía mucho calor. Un secreto. La camisa dice Dolce & Gabbana, pero la compré en San Andresito y me costó $10,000 pesos. El primer paso, tenemos que disolver esto con 250 mililitros de leche. Voy a usar este, que también compré en San Andresito. ¿Será que esto es una taza de leche? Creo que lo más importante es tener una taza así y tres más. Así debe estar bien. Y vamos mezclando. Aparte caliente siete. ¡Ah! Tenemos que calentar leche también. Entonces, cuando la leche ya está hirviendo, tenemos que adicionar esto y seguir mezclando, marita. Aquí hay un detallito que me encanta. Mira eso. Agregue media taza de aguardiente en el tercer paso. ¡Qué cosa! No sabía que se podría agregar licor a la natilla. Eso ya es buena Navidad. ¡Va a ser rico! ¡Va a ser rico! Ahora, disminuye la temperatura sin suspender su agitación, prolongando la cocción por diez minutos. Me imagino en fuego lento, ¿no? Espero que todo va a salir bien, porque esto es mi cena navideña. Acá tengo cuatro moldes. ¿Dónde voy a echar la natilla? ¡Ush! ¡Wow! Se pone... Mira, se pone muy espeso. Chicos, esto está bien. Mira que todo está muy... ¿Así es? ¿What? Acá no dice eso. ¡Ay! ¡Oh, my God! Bueno, creo que ya está lista. No sé, la embaré. Déjenme saber en los comentarios, porque creo que estoy haciendo todo bien. No sé. Bueno, voy a ponerlo en los moldes. A ver. No, creo que sí está bien. Creo que salió bien. Mmm. Ya, ya tengo hambre. ¿Cómo hago para que se vea más representable? No sé, no sé, no sé cómo hacerlo. Bueno, esto toca lavar. ¿Hay otro paso? Vierta la natilla en un molde y deje enfriar. Ok. Bueno, mientras que la natilla se está enfriando, les puedo mostrar un poco de mi cocina. ¿Cómo es la cocina del ruso holandés? Mi cocina es muy internacional. Como ya vieron, allá comen mis gatos. Tengo mi estufa. La natilla. Bueno, más o menos representable. Tengo microondas. Y acá tengo muchas especies de Holanda. Pimienta blanca, nuez moscada, paprika. Estos son semillas de anapola. Mucha pimienta. Condimientos que traje de Moldavia. Los platos. Cuatro esponjas para mis platos, para los gatos. Típico para lavar platos en Holanda. Allá no usamos mucho esponja, usamos más este. Y mira eso. Acá esa vaina. La escoba. Mi lavadora. Y esto que me encanta de Colombia. Porque esto no existe en Holanda. Entonces, ¿cómo se seca la ropa en Holanda si no tiene eso? Fácil. En el balcón. Esas cosas no colgamos en la pared, sino es en el piso. Mucha gente, sobre todo en verano, cuelga la ropa en el balcón. Porque hay mucho sol y brisa y se seca más rápido. A mí me encanta eso. Eso es súper para los apartamentos. Tengo que traer eso a Holanda y venderlo. En serio. A ver qué tengo en la nevera. Hielo, papas más hielo, brócoli, espinacas, queso costeño, algo de verduras y ya. No hay mucha comida. La natilla va a ser mi cena navideña hoy, del 24. Encima de la nevera es donde tengo el pan, huevos, reciclaje y también esto, helicopor. Es muy mal para el medio ambiente. Por eso no quiero botarlo. Siempre busco una razón con qué lo puedo usar. Esta cosita es para los aparatos electrónicos. Este mezclador, mezcladora, batidora, es así. Eso no funciona acá. Ya pasó como media hora y la natilla ya no está caliente. Quiero probarla porque tengo súper hambre. ¡Bueno provecho! A ver, uh, está muy dura. Creo que la mezclé mal. ¡Miran eso! El sabor está rico. Se ve feíto. Está todo feo. Pero sabe... ¿Sabe qué? Sabe a leche con panela. No sabe nada a maracuyá. Cuando yo como natilla en casa de amigos o en una panadería, no se ve así. Creo que la embaré. De todos modos... De todos modos está súper rico. Me imagino que para muchos de ustedes, Navidad y Diciembre es una época de estar con familia, estar con la mamá, el papá. Pero también me imagino que hay varias personas que no pueden estar con sus familias. Que la familia está muy lejos o la familia simplemente no existe. En mi caso, mi familia es mi mamá y mis gatos. Aunque claro, tengo amigos acá en Bogotá que me llamen. ¡Oye! Ven a mi casa. Celebra Navidad conmigo. No te quedes solo. Agradezco muchísimo esas invitaciones. Y sí, yo he celebrado Navidad cada año con varios amigos. La mayoría de mis amigos son colombianos y algunos venezolanos me reciben bien, me reciben con mucho cariño. Pero bueno, de todos modos, ¡Feliz 24! ¡Feliz Navidad! Nos vemos en un nuevo video donde estoy con mi amiga de Cartagena hablando sobre las diferencias entre Colombia y Holanda. Y un abrazo fuerte para todos ustedes. ¡Chao! ¡Bye, bye! ¡Feliz Navidad!